D-D-Domingo 25, 3 de la tarde, Luis Segura y su espectáculo El Mundo está en bachata En la piscina del Dream de Jaya, en Semana Santa D-Domingo 25, 3 de la tarde, Luis Segura, el año ñaíto Boletos hoy, 400 pesos en Rabo 56 Javier Gas y Óptica Máxima Visión Frente al Porvenir, invita Telenor